Somos jironenses también de corazón. Por trabajo de mi papá nos tuvimos que ir a Cuenca. Unos 35 años ha de ser ya. Nuestra actividad es vender los dulces en las escuelas, en las fiestas. Esa es nuestra manera de salir adelante, de tratar de solventar los gastos de mi mamá, de mi papá. Es ambulante, no es formal. Hay días que se venden, hay días que no se venden. Tuve un tumor en la columna, me operaron en la columna, me pusieron platinos. Y me decían que me voy a quedar en silla de ruedas, pero gracias a mi Dios, con oraciones, pude caminar. Dando ya, endurándome de esa desoperación, me da vuelta un derramen a la vista y que me quede ciega. Mi mamá está atravesando una situación difícil, ya que tiene el diabetes y a través de esa enfermedad ha perdido parte, gran parte de la visión. Pudimos intervenir la primera vez para intentar salvar un poco la vista. No reconozco, ellos tienen que decirme, a veces piso alto, bajo. Aparte tengo a mi papá, que está postrado en la cama prácticamente, tiene un trastorno mental. Yo agradezco a los que me han apoyado de Estados Unidos, a los achiras, que con eso he podido comprar la medicación que a veces me regalan, a veces no tengo que comprar aparte los remédios, tanto de mí como de mi esposo. Entonces yo llamo a la sensibilidad de la gente, de los que nos conocen, de nuestros hermanos de aquí de Girón, que nos puedan dar alguna colaboración, alguna ayuda. En verdad lo necesitamos, ya que estamos queriendo solventar la intervención que le falta, hacerle otra intervención para lograr quitar la parte de la catarata y de nuevo tratarle. Y la verdad estamos con una deuda de la rienda, ya que por los mismos gastos que hemos tenido y no hemos tenido, nos hemos atrasado. Pido de favor que me colaboren con algo para poder pagar un dinero que debo de la casa. Y no tengo de dónde pagar, que mis dos hijos me mantienen para remedios, para la comida. Y ahora no hay de dónde pagar. Hemos intentado no desamparar a nuestros padres que en verdad lo necesitan. Por eso hago el llamado a que nos puedan ayudar amigos y aquella persona de buena voluntad tenga. Que podemos salir adelante, no, hoy estamos en esta necesidad. Las personas que en buena voluntad quieran colaborar lo pueden hacer al número 09 86 34 80 80. www.agiras.net.es El portal de Girón.